Señor Leonel Fernández, Presidente de la República, gracias por su presentación, pero tenemos que negociar la mía a usted después. Señora Lájora Chinchilla. Para mí los políticos son como marido y mujer. De día, señores, frente a la población, algunas veces son enemigos a muerte. Pero en la noche, ¿quién sabe lo que pasa? En la historia del día de hoy vamos a darles una muestra de estos. Sí, porque recientemente Leonel Fernández, oígame bien, y el presidente Luis Abinader se encontraron en la celebración del 75 aniversario de Multimedios del Caribe y CDN. Y ustedes van a ver lo que pasó, cómo se abrazaron. ¿Quieren ver la historia completa? Bueno, vean el video hasta el final, compártanlo, déjenos sus opiniones, así como también denle like y suscríbanse a nuestro canal y así YouTube le avisará, cada vez que tengamos nuevo contenido en el aire. Los haitianos no se designeían jamás a formar parte de una sola república presidida por la República Dominicana. Todos ellos son nacionalistas, rabiosamente nacionalistas. Nosotros también lo somos. Amigas y amigos de Punto Dominicano TV y Santo Domingo al Día, saludos nuevamente desde nuestros estudios en Miami. Hoy, señores, vamos a ver cómo se llevan los políticos. ¿Realmente ustedes creen ellos? ¿Vale la pena matarse por ellos? ¿Vale la pena, señores, pelearse por lo que ellos dicen? ¿Se dicen uno contra los otros? En una reciente intervención, el expresidente Leónel Fernández dijo que Luis Abinader solo sabe poncharse. ¿A quiénes le cayó bien y a quiénes le cayó mal? Bueno, vamos a reproducir para ustedes el momento en el que Leónel Fernández, pues, hablaba del crecimiento, del desarrollo, de la fuerza del pueblo y sobre todo, de cómo gobierna Abinader. Hace tres años, la fuerza del pueblo no existía. Ni siquiera nos imaginábamos que iba a haber un partido como la fuerza del pueblo. Fuimos compelidos por las circunstancias a que naciera en forma forzosa una criatura siete mesina, nacido de una cesárea como la fuerza del pueblo. Nacimos en siete meses, así, en una cesárea. Estamos en el número dieciocho en la boleta electoral y en tan solo siete meses pasamos del número dieciocho al número tres en el año 2020. Pero ahora, ahora es del número tres al número uno en el año 2024. Y el compañero Mario Mora lo ha dicho claramente. Aquí en San Pedro de Macorís, el número de afiliados ya llega a 54 mil. El 90% de la meta que nos hemos trazado, la cuota de San Pedro para los dos millones que en el mes de septiembre tendrá la fuerza del pueblo. Ya tenemos en San Pedro de Macorís el 90%, compañero Mariano. Seguimos avanzando en esa dirección para esos dos millones que tendremos en el mes de septiembre y que dará lugar a la conformación de un frente opositor en la República Dominicana entre 12 y 15 partidos políticos que marcharán indefectiblemente hasta subir las escalinatas del Palacio Nacional de la República Dominicana. Y al hacerlo será para nuevamente sembrar la esperanza en los distintos sectores de la República Dominicana. Porque para eso es el color verde de la fuerza del pueblo, es el color de la esperanza que siempre asume la República Dominicana. Un color de la esperanza con el que solamente compiten las estrellas orientales, el equipo triunfador de San Pedro de Macorís. Y no era para menos que estando en San Pedro, en la tierra de los grandes jugadores de las grandes ligas que hoy la fuerza del pueblo se ve fortalecido con la presencia de astros provenientes de los Orioles de Baltimore, de los Atléticos de Oakland y de los Astros de Houston que hoy se integran a la fuerza del pueblo para dar batazos por el centerfield, por el leftfield, sacarlas por el rightfield y ponchar a los bateadores, flaqueados del gobierno del PRM que solamente saben poncharse para detrimento del bienestar del pueblo dominicano. ¡Aplausos! Con estas estrellas que hoy se suman a la fuerza del pueblo de las grandes ligas no hay quien detenga, no hay quien pueda frenar el ascenso vertiginoso hacia el poder de la fuerza del pueblo que es el triunfo de los trabajadores, que es el triunfo de las amas de casa, de los estudiantes, de los empresarios pequeños, medianos, de los profesionales de la República Dominicana que anhelan un mejor porvenir para todo el pueblo de la República Dominicana y que confían en la fuerza del pueblo porque nos vieron muchas veces cuando estábamos en el gobierno venir aquí a San Pedro de Macorís de noche para ver la pavimentación que se hacía en el barrio de la Loma del Cochero, en la Culebra, en el malecón de San Pedro de Macorís, en Batey 8 y en otros barrios para concluir con la construcción de ese puente Mauricio Baez que enalteció el desarrollo de esta provincia Serie 23 de la República Dominicana. Así pues que salimos hoy de aquí confiados de que hoy hemos sellado, hemos consolidado el triunfo en esta gran provincia. Bien y como vieron, Leonel Fernández le tocó como si fuera pianista a las blancas y las negras al presidente Abinader. Cuando regresemos entonces vamos a escuchar el momento en el que precisamente Abinader se refería y agradecía al expresidente Leonel Fernández el haberlo presentado, sí, porque precisamente en ese evento fue Leonel Fernández quien presentó a Luis Abinader. Entonces, dice Luis Abinader lo que ustedes van a escuchar, ¿cuándo le tocará al presidente Abinader presentar a Leonel Fernández? Mangú Café y Restaurante. Mangú Café y Restaurante es restaurante de familia, donde usted puede sentirse a venir a comer en familia, con la familia. En el 2004 llegamos a Miami. Desde entonces, cada día nuestros clientes están más y más complacidos con los platos, el servicio y las atenciones que solo encuentran en Mangú Café y Restaurante. Todo tipo de carnes, mariscos y pescados. Preparados por José Encarnación, un reconocido chef de fama internacional que siempre se preocupa porque usted sienta las ganas de regresar. Mangú con todo lo que usted prefiera, mofongos con lo que más le guste y lo que no puede faltar, los quipes, empanadas de yuca y pastelitos, que de solo pensarlo se nos hace la boca agua. Mangú Café y Restaurante, 20-07 West de la 62 Calle en Jailía, teléfono 305-698-2858. Y efectivamente, amigas y amigos, ahora sí llegó el momento de presentarles este momento emocionante en el que todo el mundo se paró cuando el actual mandatario de la República Dominicana, Luisa Binader, se refirió a los presentes y en particular al expresidente Leónel Fernández. Señor Leónel Fernández, expresidente de la República, gracias por su presentación, pero tenemos que negociar la mía a usted después. Señora Laura Chinchilla. Señora Laura Chinchilla, es presidente de Costa Rica, muchas gracias por estar presente. Amigo, es presidente Mauricio Macri de Argentina, muchas gracias por su presencia. Bien, señores, y como de costumbre, las historias se las contamos nosotros, pero las reacciones deben ser de ustedes. Así que déjenos sus opiniones, compartan el video, denle like si les gusta, háganos cualquier sugerencia que quieran. Aquí las aceptamos todas, pero sobre todo, suscríbanse a nuestro canal, vean todas las historias que tenemos en el mismo, y así YouTube le avisará cada vez que tengamos nuevo contenido en el aire. Mientras tanto, sigan pasándola bien, y hasta la próxima si Dios quiere, hermanos todos latinoamericanos. Santo Domingo al día Cuando más grande y fuerte te creas, pon la humildad tu cetro. La humildad nunca despierta codicias ni maledicencias, y engrandece aún al más grande. El mar, siendo tan grande, se sitúa más bajo que los ríos, y de esa manera humilde, todos los ríos vienen con sus aguas frescas a entusar el mar. Por grande que sea, sitúate más bajo y crecerás.